De mi pensamiento no puedo arrancarte Estás en mi sangre y en mi corazón Te tengo en mis sueños y en cada amanecer Repito tu nombre por más de una vez No sé lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo tú Me has hecho tan feliz No sé lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo tú Me has hecho tan feliz Vida de mi vida Te adueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Te adueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir No sé lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo tú Me has hecho tan feliz No sé lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti Que no puedo vivir sin ti En tan poquito tiempo tú Me has hecho tan feliz Me has hecho tan feliz Me has hecho tan feliz Vida de mi vida Te adueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Te adueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Te adueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Vida de mi vida